Bienvenidos a una nueva entrega del virus deportivo en esta oportunidad con la cobertura especial serie final béisbol invernal dominicano 2020 Presentado por Joyería Brothers Cabrera Auto Mechanic La Cocina de Arismendi Sobrevolando la ciudad de la Romana, aterrizamos en el estadio Francisco Michelli, escenario del quinto partido de la gran final del béisbol invernal dominicano, donde los toros derrotaron tres carreras por uno a los tígeres del Licei Peter O'Brien empalmó sencillo remorcador que rompió un empate en la parte baja del sexto, episodio donde Jaymer Candelario, quien batió de 2-2, consiguió elevado de sacrificio que amplió ventaja para el conjunto local Con el triunfo, los azucareros retomaron comando de la serie, ahora tres juegos por dos Frankie de la Cruz salió sin decisión pero lanzó cuatro buenas entradas con tres hits, una carrera, la misma cantidad de boletos y tres ponches Tim Peterson se quedó con el triunfo en rol de relevo luego de dos episodios sin anotaciones con un ponche Los tígeres fabricaron su única anotación en la parte alta del segundo con un rodado de Donovan Solano que impulsó a Jorge Bonifacio Al bate por los toros, Jorge Mateo se fue con doble, sencillo y una anotación Junior Lake batió de 4-1 con impulsada y anotada Ramón Ramírez hizo otro relevo impecable y se apuntó su tercer rescate de la serie final El sexto compromiso entre tígeres del Licey y toros azucareros del este tendrá lugar el domingo 26 de enero En el estadio Quisqueya Juan Marichal de la ciudad de Santo Domingo a partir de las 5 pm hora de RD 4-Oeste de los Estados Unidos Cabrera Auto Mechanic Un taller donde además de mecánica en general, somos especialistas en frenos y suspensiones Con diagnóstico computarizado y servicio personalizado para todos nuestros clientes Visítanos en el 11 Bennett Street, Lawrence, Massachusetts O llámanos al 978-237-1315 Síguenos en Facebook Cabrera Auto Mechanic Manos profesionales reparando tu vehículo Joyería Brothers Más de 20 años de servicio especializados en compra, venta y reparación de joyas Trabajamos con Layaway al tiempo que dejamos tu reloj como nuevo Compramos oro y también personalizamos tus prendas Visítanos en el 36 Jackson Street, Lawrence, Massachusetts Llámanos al 978-989-9922 Joyería Brothers En Lawrence y en todo Massachusetts El comer sabroso, la higiene y la calidad son sinónimos de la cocina de Arismendi Aquí encontrarás una gran gama de platos diseñados y preparados por el destacado chef Arismendi López El cual con sus detalles y técnicas pondrá a volar tu paladar Además preparamos comida para todo tipo de eventos y ocasión y mucho más Venga y visítenos y aproveche nuestro especial de lunch diario en solo 6.99 En el 592 de la XXS Street en Lawrence, Massachusetts La cocina de Arismendi Un mundo de sabor en las comidas Frankie, hoy fuiste más que un opener para el conjunto de los toros Aguantaste la ofensiva, fuiste lejos y al final el equipo sale con la victoria Pues primeramente gracias a Dios por el triunfo de hoy Gracias a mis compañeros por el apoyo Y fue algo que yo siempre tuve con confianza Porque he venido trabajando siempre Nunca me he quedado en casa sentado Y creo que por eso tuvimos la victoria de hoy Frankie, ¿qué trabajó para ti en el día de hoy? Pues mi reta, mi reta y mi sin que esos son mis mejores picheos Y el enfoque de hoy fue tirar el primer picheo de atrás siempre Y ponerlo a que me den muchos roles en los betadores Jorge, esta ha sido tu serie final Lo has hecho de todo Con el bate, con el guante, corriendo Joseando, dejando el pellejo En busca de una corona Así es, así es Me siento muy contento y agradecido de Dios Y dando lo mejor de mí para obtener ese anillo, esa corona Para traer esa corona a la romana Obviamente a ti se te ha descrito como un gran prospecto Pero aquí en esta serie final Y la que vimos con las estrellas la temporada pasada Tú has elevado tu nivel de juego Así es, así es Ya cuando estamos en las finales uno se tiene que ponerme empeño Porque ya estamos a un paso de obtener la corona Y es algo que tenemos que seguir Todos unidos como estamos como equipo Y dar lo mejor El domingo es una fecha crucial para ustedes Pueden poner la serie a punto de mate Así es, así es Un tremendo juego el domingo Podemos poner la serie a un juego Y es algo que queremos Y vamos con todo Vamos a dar lo mejor de nosotros Has estado en las tres victorias del conjunto de la romana Y bueno, rescataste el partido importante Donde se fueron arriba a la serie 3-2 Yo creo que en realidad la importancia de esto cuesta entre todos Tú sabes, el compañerismo Como lo hizo el abridor Ya usted ve que hizo un gran trabajo Los muchachos como se mantuvieron activos, fuertes Haciendo lo mejor de ellos Entonces yo creo que esto es de todo Esta victoria Y yo soy parte de ella Y me siento contento por eso No importa que tú seas un veterano En todos los encuentros No miden la veteranía de los peloteros Sino el corazón Claro, la veteranía lleva de la mano el corazón Pero uno nunca está preparado por unos eventos como estos Seguro, seguro Yo creo que parte también de esto es el tiempo El ser veterano cuenta mucho Porque ya las emociones El público Creo que cuentan también Porque son parte importante del juego Entonces son parte que nosotros llevamos Y trato de llevar en sí Para poder lograr lo que se debe de lograr Y es ganar el juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!